Buenos días, hoy vamos a hablar de Robert Kappa, un fotógrafo de origen húngaro, nacido en Hungría y que tuvo una vida breve pero muy intensa. Hizo de todo y además fue un personaje muy inquieto. Yo me pregunto qué hubiera sido de la obra de este hombre si hubiera cumplido esa tesis en la que estoy trabajando sobre la longevidad de los fotógrafos, de los buenos fotógrafos. Entonces este hombre que hizo de todo, viajó por todo el mundo y desde muy joven empezó a hacer muchas cosas y sin embargo murió joven. Y dejó un legado, pues ciertamente que marcó un antes y un después en la fotografía de guerra, en sus reportajes bélicos que fueron enseñanzas para generaciones de fotógrafos posteriores y que además participó en la fundación de la agencia Magnum, tan renombrada, famosa y conocida hoy en día y que constituyó precisamente un primer paso en la lucha por la defensa de los derechos de la obra, de los fotógrafos de una forma autónoma y en la línea de la que hemos visto en esa pugna entre los derechos de las editoriales, de las ediciones de hoy en día y las propias fotografías que defiende el autor. Aquí vemos a Robert Capa con su casco y sus primáticos en una, supongo, una campaña bélica, dirigiéndose al frente a algún escenario de combate o de batalla para hacer fotografías. Y bueno, él decía, la guerra es como una mujer que envejece cada vez más peligrosa y menos fotogénica. Bueno, lo mismo puede decirse de los hombres, creo yo. Hasta tal punto esta máxima se cumplió que en su caso llegó a morir, pues en plena acción, por así decirlo. Quizás en uno de los escenarios de menor riesgo de los que había estado en su larga trayectoria. Pero bueno, halló la muerte en el frente de batalla. Alguna cronología sobre sus aportaciones, sobre su vida. Él verdaderamente se llama Erno Andrei Friedman, nacido en 1913 en Budapest. Budapest separada por el Danubio. Buda y Pes son dos barrios que se separan la ciudad y bueno, pues de ahí viene el nombre un poco de la ciudad. Su padre dicen que era intelectual, aristócrata, al que le gustaba jugar a las cartas también, irse pronto del trabajo y tener una vida un tanto divertida. Y bueno, se lo pasaba bien. Algo que también heredó Kappa, al que le gustaba beber, al que le gustaba fumar, al que le gustaba divertirse. Que vivió muchas etapas de su vida prácticamente arruinado, sin dinero, pero que tenía mucho ingenio para ganarse la vida. Era un lince, desde luego, en ese aspecto. De ascendencia o de origen judío, aunque no practicante, en esa turbulenta etapa en la que le tocó vivir, pues tuvo que ir de Hungría a Alemania, a París, volver a Hungría, en fin. Ir un tanto huyendo precisamente de esa persecución de los judíos en la época en la que el fascismo y el régimen hitleriano de nazi, bueno, pues inició esa persecución tan turbulenta en la historia de la humanidad. Estudió hebreo, toma contacto con el ambiente comunista, con ideologías de esa corte, lo cual hace que sea detenido en su país, al día siguiente expuesto en libertad, y debe ser exiliado huyendo a Berlín, donde empieza a estudiar y a formarse como persona, como, incluso como escritor, también le gustaba, era un habido lector, y como interesado en ideas políticas, muy en boga en ciertas etapas de su vida y en la época. Bien, estudia en la universidad, aunque sus padres tienen una buena posición económica, tienen una sastrería, pero cuando le fallan los ingresos y deja de llegarle el dinero, pues tiene que ganarse la vida. Y el primer contacto es con un editor, Simon Goodman, director de una agencia, que es la agencia Devote, y él empieza a trabajar como estudiante de laboratorio o ayudante, hasta que de una forma más o menos casual, cuando tienen que cubrir un reportaje de Trotsky en Copenhague, en Dinamarca, deciden enviar a Kappa, que todavía no es conocido como tal, como Robert Kappa, sino como Erno Friedman. Y allí realiza una serie de fotografías de Trotsky que gustan a la edición, y a partir de ese momento empieza su carrera profesional como reportero, no de fama y prestigio todavía, pero ya profesionalmente, digamos que su camino va abriendo ese paso en ese mundo. Bueno, el cambio, la reciente llegada de Hitler le hace volver a su país, como hemos dicho, y al final recala nuevamente en Francia o se dirige a París, algo que marca también su vida y su trayectoria por diversas razones, por las personas a las que conoce, incluso por la relación sentimental que ahora veremos que establece con una mujer importante en su vida. Bueno, Gerda Taro, o Gerda Taro, no sé cómo se pronuncia en este caso, la verdad es que me vais a perdonar. Allí se relaciona con Cartier Bresson, con David Seymour, Giselle Freund, André Quertes, Hans Namuth, y especialmente con esta mujer a la que le unan una relación sentimental, cuyo verdadero nombre era Gerda Pororil, parece que era pelirroja, de ojos verdes, una mujer guapa, una mujer inteligente, una mujer muy viva y muy despierta, y formó un binomio perfecto, tanto en lo relativo a esa relación sentimental, que les unió como desde el punto de vista profesional. Él le enseña además a ella sus conocimientos sobre fotografía, algo que había empezado ya en su país natal, después desarrollado en Alemania, y que continúa en Francia. Incluso André Quertes fue una persona muy importante en este sentido. Quertes era un fotógrafo también procedente de Hungría, que ya se defendía en la cultura parisina y en los ambientes fotográficos, y era un personaje de cierto prestigio. Le enseñó mucho, incluso le prestó dinero, y fue casi como un hijo adoptado para Quertes. Con lo cual, cuando conozcamos, o si conocéis un poco, o indagamos sobre la obra de Quertes, veremos lo importante que es la evolución de muchos fotógrafos, y las enseñanzas que tuvo que transmitir a capa debieron ser extraordinarias. Yo, un fotógrafo de Quertes que me gusta mucho, desde luego fue todo un privilegio, un lujo, o estar aprendiendo y compartiendo esas vivencias y esos momentos con André Quertes. Bueno, la relación con Yerda les hace formar una sociedad ante la dificultad por encontrar trabajo. La verdad es que los conocimientos en francés de Robert Kappa eran muy escasos, y llegar a vender tus fotografías a un editor supongo que es difícil, y si encima no te entiendes con él, pues tiene que ser más. Y a esta mujer se le ocurre crear una especie de sociedad ficticia, Foto Kappa, donde un fotógrafo americano, famoso de prestigio, incluso acaudalado, va a ser el autor de las fotografías, un personaje al que no va a ir físicamente a las agencias. Ella representa al fotógrafo y el tal, o el Andre Freeman, que verdaderamente escapa, es el ayudante del laboratorio. Y esa sociedad hace que se triplique el precio de las fotografías. Ella pide el triple de lo normal, los dos puntos menos de los fotógrafos norteamericanos. Parece que es norteamericano y sus fotografías son mejores. Bueno, pues aquí le pagaba más por el mero hecho de ser afamado. En los Estados Unidos, venir de América, pues cobraba el triple de la tarifa oficial de la época. El engaño se descubre pronto, pero a pesar de todo, la cosa le funciona. Y sigue dándose la vida, le mandan a España y a realizar reportajes por distintos lugares. Bien, esta es la agencia Magnum. Esta es su página web. Podéis entrar aquí y ellos tienen... Uy, online venden fotografías, defienden los derechos de sus asociados. Y podemos ver, pues, tanto de capa como de otros fotógrafos, entre los que está la española Cristina García Rodero, pues una selección de sus trabajos. La agencia Magnum, además, que... Bueno, vamos a hablar poco de ella. En 1947 es fundada por una idea que, además, baraja capa durante diez años y a la que se une David Seymour, conocido como Ching, Cartier-Bresson, George Roger, Bill Vandiver, y después también colabora María Eisner y Rita Vandiver, la cual se convierte en la primera presidenta de Magnum Fotos. Y, bueno, es un colectivo, como hemos dicho, para defender los derechos de los autores, velar también porque obtengan, obviamente, el fruto, la recompensa económica por su trabajo. Y hoy tiene sedes en Nueva York, París, Londres y Tokio. Este libro es una selección de algunos de los mejores fotógrafos de Magnum Fotos. Se llama Magnum Magnum. La primera edición creo que es del año 2003. Y aquí lo que se ha hecho en esta publicación es un binomio de dos fotógrafos, de tal manera que un fotógrafo comenta y selecciona las fotografías de otro e incorporo un breve texto hablando sobre el trabajo. Bueno, es un trabajo, la verdad, excelente, a un precio francamente sorprendente. Y que yo me digo, pero ¿cómo es posible que, después de lo que nos has contado sobre las cifras del mercado, en cuanto está este libro? Siendo de Lumberg, puede costar entre 28 y 32 euros. Es un poquito más, 59 euros valía y ahora lo tenéis a 39,50. Entonces, comparando con un fotógrafo que no está bajo el paraguas de una agencia como esta, verdaderamente no pueden competir con estas cosas. No se pueden alcanzar estos precios. Y viendo el libro de mediado que nos has puesto, pues tanto la calidad de impresión como las guardas, etc., y las fotografías, bueno, pues verdaderamente creo que merece la pena. A veces estas editoriales sí que rebajan el precio. Ellos pueden rebajar los precios. De hecho, yo me he esperado y hoy digo, voy a ver cómo está hoy, pues a 39,50. No sé si queda alguno, que además lo he comprado esta mañana. Y hablando de capa, a veces también acudiendo a las fotografías, o volviendo a capa, y relacionándolo un poco con el mundo editorial, pues podemos acudir a los préstamos de las bibliotecas también. Aquí en la biblioteca, Gabriel Miró, en esta misma sede de la que nos encontramos, pues está este libro. Este libro, que además es un libro en el que participa Cornel Capa y Richard Wolham, que es el biógrafo oficial de Capa, y es un libro excelente, muy bien trabajado, muy bien pensado, un libro pesado, un libro fruto de una selección de, creo que son unas 490 o unas 500 fotografías, seleccionadas de los 70.000 negativos, más o menos, que constituyen la obra conjunta de Capa. Y está aquí prácticamente, bueno, no sé los préstamos que tiene, eso en estadística se puede comprobar, pero está nuevo, con lo cual prácticamente no ha salido aquí. Así que ya sabéis, si queréis, no sé si además es de estos libros que se prestan y te llevan a casa, o tienes que consultarlo aquí, pero creo que merece la pena echarle un ojo a libros como estos, y no siempre gastarnos dinero a algo que... ¿Se llama? Se llama Robert Capa, obra fotográfica. Así no tienes que ampliar la casa, conforme vas comprando libros. Y además, incluso si queréis el número del archivo, no será difícil, pues lo tenéis ahí, 234-1306-27. Si queréis verlos, pues incluso, Beto, tienes que echar un vistazo. Además, aprovechando el impas, debo decir, y esto va dirigido sobre todo a la gente que está online, he aumentado un poquito el tamaño de la letra, porque en las presentaciones anteriores sé que en alguno había dificultad de lectura, así que ruego disculpas por si ha habido alguna dificultad en el seguimiento en ese sentido. Así que tratamos de estar pendientes también de los que están al otro lado de la red. Bueno, y nuestra idolatrada y admirada Cristina García Rodero, una mujer, una gran fotógrafa y creo que una mujer extraordinaria desde el 2005, pues representa a nuestro país también en la agencia Magnum. Bueno, Kappa, desde luego, es conocido y reconocido en gran medida por su trabajo en la guerra civil. A Kappa le encantaba España. Fijaos, además, no lo he dicho, pero lo de Robert Kappa viene, parece ser, porque Robert es de un actor, de Robert Taylor, parece que le inspira y además era un nombre fácil de pronunciar, fácil de decir y que en España le llamaban Roberto y Kappa del director de cine Fran Capra. Con lo cual, parece que el origen de ese pseudónimo, de ese nombre que se inventa para vender agencias y luego, cuando empieza a ser conocido como tal, ya decide y tiene que mantener el nombre. Bueno, aquí vemos una madre con su bebé escuchando un discurso político en Badajoz, algunas fotos que nos recuerdan. Si comparamos esto en 1936 con las fotos de Dorothy Lange en la Farn Security Administration, decimos, pues no nos parece, nos parecemos más de lo que pensamos y vivimos, ellos también vivieron situaciones o aquí, como las que, no hay tanta diferencia, incluso en la fotografía, ¿por qué es tan buena aquella y esta, la de la madre migrante, a lo mejor esta es menos conocida? Bueno, debo decir, y hago aquí otro inciso, que también es verdad, aunque luego lo veremos cuando haremos de la foto del miliciano, que vamos a hablar de ella, que detrás de Robert Kappa está la agencia Magnum también y el ISP, que es el Centro Internacional, International Center of Photography de Nueva York, que se fundó por su hermano, que ya se han preocupado ellos de prestigiar a Kappa y darle fama y hacerle conocer, o sea que hay una gran labor de marketing detrás también. Hay otros fotógrafos muy buenos, tan buenos seguramente, pero que no son tan conocidos ni han tenido esa esa mochila detrás que les ayudó. Bueno, los cuadernos de guerra de España de 1936, en España, pues la situación empieza a ser insostenible, se desata la guerra civil, las protestas ciudadanas y empiezan a realizar reportajes en Barcelona, Madrid es el el bautismo de fuego, sus primeras experiencias verdaderamente importantes, donde las tropas resisten los combatientes durante tres años el asedio y los combates se prolongan, Madrid, Aragón, Córdoba, el frente del Segue, Teruel, Córdoba, bien. En la revista Boo, por medio de su director, pues publica esos cuadernos de guerra con fotografías de Kappa, muchas veces de Gerda Taro y también de David Seymour. Hay que decir además que Kappa y su pareja, muchas veces compartían también la cámara fotográfica y se la intercambiaban hasta el punto que es difícil en ocasiones atribuir la autoría de algunas fotografías a uno u otro autor. Bueno, el hallazgo de estos cuadernos en 1987 permite su exhibición en España y además era meticuloso, ordenaba los trabajos, anotaba, oye, esto es más fácil con la tecnología digital, pero él tomaba nota de cuándo, dónde, cómo, en definitiva, de unos datos que aportaban un plus adicional. De alguna manera Kappa se convierte también en un ensayista. Cuando hablamos de Eugene Smith vimos que trataba la fotografía, era el padre del ensayo fotográfico, Kappa lo es en alguna medida del fotorreportaje y especialmente del fotorreportaje bélico. Debemos pensar que la contribución de la cámara leica de 35 milímetros y la aparición de los carretes de fotografías con la posibilidad de hacer 36 disparos permitía hacer secuencias completas, algo que antes era imposible, de tal manera que se obtenía una secuencia incluso casi cinematográfica y permitía abordar los trabajos desde otro punto de vista y eso va cambiando con algunos fotógrafos de los que, desde luego, Kappa es un pionero. Bueno, entre los personajes que retratan en España vemos a Federico García Lorca, la pasionaria, Ernest Hemingway, alguien con el que compartió también mucho tiempo, también Ingrid Berman, Gary Cooper, también pasó una temporada en Hollywood, hasta tal punto en alguna etapa le fue mal en su vida como fotógrafo que pensó, escribiéndole a su madre y dijo, voy a tener que dedicarme al cine, voy a probar en el mundo del cine, pero cuando estuvo en Hollywood pues se desilusionó y su experiencia cinematográfica no fue muy muy halagüeña y salió un poco desencantado. Bien, vamos a seguir. Estas son algunas de sus fotografías de guerra, Madrid 1936, Barcelona 1936, debo decir que las fotos que circulan también por la red muchas veces no son buenas, de hecho, no es aconsejable muchas veces emitir un juicio sobre fotografías hasta que uno no ve o creo que nunca el original, hay que ser muy cauteloso en ese sentido y al ver algunas de estas fotos aquí y luego las veces en ese libro y el juicio cambia porque sin duda es importante contar con la copia. Barcelona también en 1936, esta es una foto de una miliciana republicana donde está sentada leyendo una revista el contraste choca mucho en plena, fijaos que él se recrea no tanto ya en la desolación en la crueldad de la guerra que también pero sus fotos no tienen solo fotos de muertos desde cadáveres de sangre sino de las gentes de la vida que ocurre entre esos periodos muchas veces de horas interminables de esperas a que se produzca algún desenlace o la batalla o a que alguien muera por el disparo de un francotirador él ve niños jugando como hemos visto ve gente leyendo el periódico ve soldados jugando a las cartas o preparándose la comida o comiendo una guaza de pan se fijan en otras cosas no solo en escenas crueles y las timeras bueno la segunda guerra mundial aquí vemos es curioso porque además sus ideales y sus ideas un tanto comunistas parece que no casan mucho con la sociedad norteamericana de la época y la persecución de las cazas de brujas sin embargo aquí le vemos a punto de embarcar en un avión del ejército norteamericano en una campaña para lanzarse con un paracaídas es decir trabajó también y se embarcó en barcos y en aviones del ejército norteamericano y trabajó como reportero algo que resulta un tanto curioso bueno estuvo en China debemos decir además que su vida cambia en cierta en cierto momento cuando Yerda Taro muere arrollada por un tanque en Teruel en una ofensiva pues le pasa por encima se sube en el estribo del coche de un general creo que se queda al suelo pasa un tanque la arrolla y la destroza y entonces el desolado no puede volver a España en ese momento acepta un encargo en China ya está muy quemado con la fotografía de guerra él no quería verdaderamente ir a China está en China viaja a Indonesia y bueno en el régimen de Chiang Kai-shek los censores comunistas también le siguen viendo qué hace dónde con quién está qué tipo de fotografías hace bueno otra etapa muy importante bueno y algo por lo que es mundialmente conocido son por sus fotografías del desembarco en Normandía la conocida en clave como en la playa de Omaha el día D en 1944 con dos cámaras una dos cámaras contacts y una rolly flex con objetivos de 50 milímetros y consigue fijaos a mí una película que me gusta por creo que lo bien que refleja y transmite lo que siente un soldado que es de Steven Spielberg salvar al soldado Ryan a mí me parece que las escenas bélicas de la playa es de lo mejor que yo he visto en mi vida en fotografía de cine porque parece que estás allí y cuando he leído algo sobre los reportajes de Capá me meto en esa película y parece que te sientes ahí viendo esas fotos te trasladas a ese escenario y te hace pensar las dificultades para obtener esas fotografías hizo 106 yo no sé ni cómo pudo desafortunadamente un error en el laboratorio en el revelado con la temperatura de secado pues arruinó de esas 106 la mayoría conservándose tan solo 11 fotografías que fueron publicadas en live con esa frase que las acompañaba una secuencia ligeramente desenfocada slightly out of focus que a la postre le sirvió también para después utilizar esa frase en una autobiografía vamos a ver creo que bueno como veis acepto una misión en 1951 viaja para realizar un reportaje en Indochina y cuando se aparta de una senda en un sitio donde además no había conflicto no había combate en ese momento en ese preciso instante pisa una mina le destroza la pierna y llevaba sus cámaras la Contax parece ser que no la soltó y una Nikon que llevaba salió disparada fue trasladada al hospital a unos 5 kilómetros de distancia y finalmente falleció de ahí como dice la conocida frase bueno la dejo para el final el desembarco en Normandía el día D el 6 de junio de 1944 esta es una foto una fachita bueno la foto de la hecha no es muy buena pero para que veáis más o menos cómo está este es el centro internacional de fotografía el International Center of Photography de Nueva York y en la portada tiene esa foto de capa a gran tamaño precisamente el desembarco en Normandía no creo que la cambien yo creo que está ahí de forma permanente y perpetua bueno y aquí vemos algunas fotos de esa secuencia esta está tirada con la Rally Flex mientras están desembarcando él pasó varios días en un barco tiene fotos también pues con los oficiales en el gimnasio jugando o preparando a las cartas o pasando el tiempo o preparando con mapas la estrategia militar y visionando ojeando los mapas y esto es antes de desembarcar si me dejáis el libro un momento ese sí hay una cita aquí muy interesante en este libro a propósito de lo que él vive de las sensaciones en ese desembarco y a mí la fotografía creo que no es solo ver las fotos el nivel contextual el contexto en el que se produce el nivel morfológico muchas cosas es más no solo ver la imagen y esto creo que ilustra mucho o acompaña también a las fotografías es muy edificante terminé las fotos y sentía el mar helado de los pantalones con poca convicción intenté alejarme de mi poste de acero pero las balas me hacían retroceder una y otra vez delante de mí a 50 metros uno de nuestros tanques anfibios medio quemados sobresalía del agua ofreciéndome mi siguiente refugio entre cuerpos flotantes logré llegar hasta él me detuve para hacer algunas fotos más y cogí fuerzas para saltar a la playa la inclinación de la playa nos protegía algo siempre que estuviésemos tumbados de las balas de las ametralladoras y los rifles pero la marea no se empujaba hacia las alambradas desde donde tiroteaban abiertamente saqué mi segunda cámara Contax y empecé a hacer fotos y levantar la cabeza bueno fijaos lo que estuvo viviendo este hombre luego llegó casi extenuado al final consiguió volver a la lancha de salvamento creo que perdió incluso la consciencia y cuando despertó estaba en un barco ya camino de Inglaterra pues ligeramente desenfocadas como el título rezaba creo que hay dos más de la secuencia aquí tenemos dos fijaos si ya cuando haces fotos de paisaje dentro del agua es difícil pues imaginaos aquí y encima que te están tiroteando debe ser terrible y quizás esta sea la más conocida que es la que está en la fachada del Centro Internacional de Fotografía además es aquí hombre no creo que el fotógrafo se haya levantado pero desde luego se juega el cuello desde luego cualquiera que vaya a una contienda seguramente levantó el brazo y disparó de una forma instantina porque vemos un ligero contrapicado que consigue destacar al sujeto en primer plano y es decir sabía lo que hacía aunque sea una foto instintiva en cierta medida pero sabe lo que está haciendo porque tiene un sujeto delante trata de captarlo y al mismo tiempo lo sitúa en el ambiente en el entorno y que nos da transmite esa sensación de caos de miedo y además tanto el grano de la fotografía como ese desenfoque precisamente logra transmitir yo creo que ahí está el mérito de esta serie precisamente que hace que se nos hiele la sangre es una foto verdaderamente hecha en uno de los escenarios bélicos más sangrientos de la historia reciente de la humanidad yo diría más trepidadas sí, más trepidadas sí efectivamente incluso el humo pues se mezcla la trepidación pero no tienes tiempo ni de enfocar ni de obturar ni de calcular pero antes bueno yo creo que un fotógrafo como capa debía poner la distancia hiperfocal y hacer las cosas muy bien yo creo que es más trepidación ¿sabes? pero ahí uff que difícil pero si es que lo hace así ¿sabes? ponerla hiperfocal bueno esta otra cita también es de este libro y esto es ya después cuando la guerra está acabando la carretera a París estaba abierta y todos los parisinos estaban en la calle dispuestos a tocar el primer tanque a besar al primer soldado a cantar y llorar nunca hubo tantas personas tan contentas tan temprano en la mañana me parecía que esta entrada en París había sido especialmente para mí en un tanque construido por los estadounidenses que habían aceptado acompañado de los españoles republicanos con quienes había luchado contra el fascismo hacia años volví a París la hermosa ciudad donde aprendí o donde aprendí a quitarla a comer beber y amar bueno y esta es una de las fotos también a mí que más me impacta de Robert Kappa es una foto tremenda soldado estadounidense alcanzado por francotiradores alemanes él cuando llega a París dice él pensó que iba a hacer algunas de las últimas fotografías verdaderamente de combate y de escenas cuando subió a lo alto de un edificio había un soldado norteamericano con una ametralladora abriendo fuego y de repente un francotirador le alcanza él es testigo en directo de la muerte esta muerte la ve en directo no llega yo creo que eso no es lo mismo a mí nunca me ha pasado desde luego y yo no me gusta nunca ser testigo de algo semejante pero no es lo mismo encontrarte al cadáver que seguramente ser testigo de ese suceso que algo que te tiene que a cualquier fotógrafo le marca pero yo creo que un fotógrafo de guerra muchísimo más y la foto bueno se cuenta por sí misma es tremenda además podemos ver hasta el brillo de la sangre y lo reciente que es esa viscosidad combinada todavía bueno no quiero comentarla mucho porque la verdad es creo que habla por sí sola este es un judío también que pasó nueve años en un campo de concentración en Alemania a mí yo he tratado de incluir algunas fotos que no sean solo de guerra porque hizo más cosas también un soldado republicano en la batalla de Teruel en 1937 ahora hablaremos de la maleta perdida y aquí vemos bueno pues esto es algo que conflictos hacen las guerras al final todas son iguales son guerras son indeseables son odiosas y vemos esto pues en fotos de fotógrafos en Kosovo o en cualquier otro escenario bélico hoy en día y vemos que cometemos los mismos errores año tras año y que no aprendemos hombre trasladando un muchacho herido en 1937 y esto nada más a mí lo que me gusta también de capa es que este ha testimoniado este episodio tan oscuro tan negro de la historia de España y que nos tiene que hacer a mí me hace reflexionar y pensar en que yo creo que no quiero meterlo en política pero hay que pasar página y que ya está bien de algunas cosas esto tiene que conocerlo la gente joven y no tenemos que volver a etapas de esta naturaleza de este tipo y creo que desde luego el ser notario de estos acontecimientos es algo que sí que le aporta un valor extraordinario a la obra de capa al menos para la historia de la fotografía y sobre todo para la historia de España Ernest Hemingway y Herbert Matthews que era un reportero el de abajo del New York Times bueno ya sabemos que este hombre era muy aficionado también a España a las tradiciones a la cultura a la comida a los toros y se inspiró en algunas de sus obras por ejemplo en quien por quien dobla las campanas en la obra en fotografía en España y en fotografías de capa también soldado chino en 1938 un primer plano con un contrapicado hacia arriba el tour de Francia en 1939 dos fotografías muy curiosas ahí estaba bueno esto pasa hoy en día también esto lo vemos en las ciudades pero de otra forma vemos la tienda de los ciclistas detrás una tienda de bicicletas y precisamente uno de los participantes en el tour de Francia era el dueño de esa tienda de bicicletas y antes de que esperando la llegada de los ciclistas y después por eso las he puesto así confrontadas Pablo Picasso y François Lloro a mí esta foto me gusta mucho es una foto que me seguramente el gesto y la pose de François Lloro es encantadora la belleza de esta mujer en esta fotografía es para mí desbordante y esa sonrisa es espectacular y además el que está el Pablo al fondo creo que es un sobrino de Picasso y bueno es una foto a mí me encanta Ingrid Bergman en 1946 parece ser que se conocen en París que se enamoran en París y que Ingrid Bergman que es una actriz extraordinaria esta foto está hecha durante el rodaje de la película de Alfred Hitchcock encadenado es una obra maestra una mujer una actriz excelente una mujer bellísima que además se maquillaba muy poco y que sin embargo al final a pesar de que ella quería casarse con Capa nuestro amigo tenía todavía pues en su alma en su corazón el dolor de la pérdida de Yerda Taro y al final pues le dio calabazas parece ser o quizás murió antes de que pudieran incluso casarse o llegar a tener una relación más larga y fructífera en el tiempo Matisse en Niza en 1949 un personaje también muy singular y también fotografiado por Bresson en una foto muy famosa en la que está él y una jaula con una paloma creo una composición también muy estudiada muy bressoniana Laos en 1954 incluso aquí vemos en el libro hay fotografías de Gary Cooper cruzando un río durante una jornada de pesca hizo más cosas no solo fotografía de guerra y esta es la famosa maleta perdida aparecida pues recientemente hace unos años y aparece en México vamos a en la página siguiente vemos esta maleta bueno tras no pocas dificitudes como dice ahí y estar pues casi 60 años más o menos perdida al final llega al centro internacional de fotografía en Nueva York en capa cuando huye de Francia pues esta maleta que contiene 106 o 107 rollos y unas 4.000 negativos perdón 126 fijaos que la obra de capa son 70.000 fotografías más o menos y esto representa casi un 6 o un 7% de su fotografía también es cierto que también hay fotos de David Seymour y de Yerra Taro con lo cual y a veces va a ser difícil o imposible decidir o dilucidar o determinar quién es el autor de esas fotografías bueno pues esta la maleta se la entrega o las tres cajas de cartón a un amigo un fotógrafo también amigo él a su vez se las parece que hace llegar a la embajada de México donde un general mexicano las custodia se las lleva a su país y luego pues seis décadas después salen un poco a la luz y tras tres años de negociaciones llegan a manos de capa donde se empiezan a catalogar y por suerte vamos a ver en una reciente noticia que he leído hace un par de días el 6 de octubre se inaugura una exposición en España en el Museo Nacional de Arte de Cataluña donde se exhibirá gran parte de la obra contenida en esta maleta y un documental también una exposición que bueno aquí vemos fijaos las anotaciones he ampliado un poquito la fotografía y vemos pues en el casillo 32 Azaña García Lorca Pasionaria José Díaz Largo Caballero Toledo Sabadell Campos de Prisionero la 46, 47 y 48 Barcelona bueno pues muchas de estas fotos podremos verlas recientemente la letra es difícil con la calidad del archivo no me atrevo a inventarme cosas a decir que y además con su escritura y que además está escrito en francés en francés y en castellano ¿verdad? Campo de Prisionero Campo de Prisionero es verdad sería curioso ver este hombre que hablaba hebreo húngaro francés se apurrean también el español supongo y luego con los americanos se aprendió algo de inglés o sea que todo un personaje esta es la portada de la exhibición que podéis verla todavía en la web de exhibiciones pasadas creo que fue en enero en el Centro Internacional de Fotografía de Nueva York y aquí la veremos parece ser que según he leído yo en mejores condiciones porque el espacio museístico es más grande con lo cual podrá visionarse en una desde un punto de vista del visionario de la obra con una calidad excepcional habrá que verla el 6 de octubre el mes que viene sí, sí yo todo esto viendo la vida de capa estaba como muy medido ¿no? ¿en qué te refieres? de la jugada esta final sí, es verdad es que bueno, de hecho ahora veremos lo del miliciano todo muy medido todo desde luego parece que hay muchas cosas que están orquestadas y que hay una estrategia en torno a capa cuidaron mucho el marketing cuidaron todo mucho y parece que esto sea como una traca final ¿no? es decir ahora aparece una maleta sí seguro que la tenían ahí no sé como custodiando con el reloj en las manos ya que ha llegado el día que dijo que yo creo que no ha acabado no ha acabado porque además Richard Wellham que es su biógrafo muere recientemente y su hermano ha muerto recientemente entonces seguramente habrá más sorpresas nos encontraremos con más sorpresas y ahora podemos a lo mejor desverar alguna bueno no no sé yo ningún truco ni nada no tengo una varita mágica bueno la muerte al desverar alguna digo alguna sorpresa para alguno que no conozca un poco la historia de la fotografía tan famosa de la muerte de un miliciano recuerdo que cuando nos fuimos en la última sesión hablábamos sobre la autenticidad o no de esta fotografía bueno aquí vemos una fotografía de la secuencia aquí hay una secuencia casi cinematográfica y que ha aportado esa posibilidad de que fuese una estenificación genial magistral del extraño enerocapa vamos a pasar a la siguiente bueno en el país podéis ver una exposición ya que hubo la serie de la secuencia completa de las fotografías del miliciano en la siguiente web página perdón aquí lo vemos un poquito más ampliado perdonad que no tenga esto con más calidad pero es lo que hay espero verlo en Barcelona en mejores condiciones y vemos algunas de esas fotografías bien pues para que podamos instruirnos un poquito más y cada uno saque sus propias conclusiones sobre la autenticidad de esta famosa fotografía podéis leer el artículo de proving that Robert Skaff a foreign soldier is authentic de su biógrafo de Richard Wellhan en 2003 yo no he conseguido leer el artículo en español pero bueno en inglés lo tenéis en ese enlace que he puesto ahí que bueno nuestros amigos de internet ya podrán capturarlo si la diapositiva está ahí un momento y vosotros lo veréis en el pdf después bueno de todas maneras es sencillo si lo tecleáis en google fácilmente se encuentra y esta es la versión que defiende la autenticidad de la fotografía es más bueno al pobre Federico Borrell lo han matado y resucitado varias veces a lo largo de su historia y creo incluso Wellhan dice aquí dice por fin la polémica después de 75 años queda cerrada pues no es verdad este libro es de 2001 pues no ha quedado cerrada pasamos a la siguiente esta es el famoso miliciano parece que está hecha en Cerro Muriano en la parte inferior de la derecha bueno no sé si el láser aquí eso parece ser que es un esta loma de aquí tiene un nombre que bueno ha sido identificada y esto parece que se corresponde con un campo de tiro en algunos Richard Wellhan por ejemplo dice que esta mano que vemos izquierda que está debajo del pantalón mientras la postura desde luego es antinatural y vemos que no tiene ningún disparo aparentemente ni manchas de sangre en la camisa también se dice que para que caiga en esta posición el arma tenía que ser de gran calibre y por lo tanto porque hay una cosa que se llama la velocidad de parada es decir una persona cuando va avanzando para poder tirarla detrás hacia atrás para que se caiga hacia atrás tiene que tener armas de gran calibre y desde luego un arma de gran calibre dejaría una herida o algo visible que no está aquí y lo que os decía de los dedos de esta mano bueno algunos forenses dicen que los dedos están así como engarrotados cuando nos caemos al suelo instintivamente abrimos las manos para protegernos en la caída bueno eso es uno de los argumentos que se esgrimen en favor de la autenticidad de la fotografía la foto la versión oficial el cronista oficial dice que está hecha a las cinco y media de la tarde y eso ha sido después desmentido o demostrado de forma científica que no es así por el estudio precisamente de la sombra y de la fecha del día hoy en día se puede saber ese día y a esa hora la posición del sol y la sombra que proyectaba algunos de los presentes a lo mejor saben seguro más que yo sobre esto bien pasamos a la siguiente os recomiendo yo no he visto este documental pero unos investigadores españoles ahora veremos detrás está la la sinopsis del documental pues el estudio más minucioso que se ha hecho sobre esta fotografía está hecho por dos españoles y da fruto a un documental además de la comunidad valenciana en el año 2008 que se llama la sombra del iceberg es decir lo que vemos es la foto de capa pero detrás está el iceberg como sabemos creo que es el 20% es lo que vemos el 20% está emergido el 70% perdón el 80% está oculto por eso decía yo que a lo mejor vienen cosas después años después como ha muerto corne el capa y ahora sale esto a la luz en el 2008 pues a lo mejor dentro de un par de años vemos algunas sorpresas es más en la cinta esta se sostiene que parece ser que corne el capa tiene algunos negativos de la secuencia original del miliciano los negativos hasta el momento no se han visto y parece ser que cabe esa posibilidad de que estén pues a lo mejor en Nueva York a lo mejor dentro de unos años aparecen que sorpresa bueno las conclusiones a las que llegan a esta cinta pues son que hay dudas relativas al arma la posición de caída incluso la ausencia de ese impacto frontal que decíamos el miliciano no es Federico Borril y eso está demostrado también tal y como afirma el historiador Alcoyano Brotons en 1995 se dice también que ayer Dataro estuvo allí y que como cambiaban las cámaras que también ella pudo hacer la foto y eso el hecho de que ella estuvo allí parece que también está demostrado la hora de la captura es a las 9.17 de la mañana es decir 8 horas antes de la versión oficial cuando todavía no había combate ni guerra ni batalla alguna hay otras fotografías que se ven en ese documental que apuntan a la tesis de una general escenificación y como digo yo ahí esto sí que lo he puesto yo es una conclusión de que se abordan estrategias basadas también en mi percepción en la lectura de esto en la que Magnum y ECP y Cornel Kappa pues esas estrategias van un poco dirigidas a evitar el que se cuestione la autenticidad la originalidad de esa fotografía Richard Wellhan el biógrafo oficial es entrevistado en esta cinta y desvela que Cornel Kappa posee alguno de esos negativos de la serie original del miliciano bueno el misterio parece que se va desvelando y mientras tanto se seguirán vendiendo fotografías de Kappa bien esta es la ficha del documental que además ha sido dirigido dirigido por Raúl M. Rivenbauer y Hugo Domenech periodista y profesor uno es periodista el segundo es profesor de la facultad de la UJI la Universidad de Castellón ha sido producida por DAXA y como veis en coproducción con Radio Televisión Valenciana tiene 73 minutos y ha sido además objeto de reconocimientos y premios esta foto que vemos a la derecha es la que ilustra precisamente la portada del documental y vemos que es una recreación una escenificación genial una reproducción y aunque no se ve muy bien muy bien a mí me pareció genial porque cuando la ves en detalle sabéis lo que pone detrás hay una furgoneta bueno la postura es exactamente igual quizás se ve un poquito más los pies quizás porque las alpargatas o espardeñas que lleva en la foto original está recortada por el pino las vemos y al fondo el escaparate de las viviendas o fachadas ¿sabéis qué pone? té de teatro entonces claro esto está hecho está pensado 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 hay más cosas incluso yo no sé si es casualidad pero puede ser malo han puesto una papelera al lado entonces eso yo tampoco yo creo que no es nada casual la introducción es una fotografía pensada una recreación pensada ¿por qué se ponen o se introducen fijaos lo que podemos lo fantástico y lo maravilloso que es la fotografía y las lecturas interpretarlas ¿qué hacemos con la foto? o con la historia ¿la tiramos a la papelera? es decir cada uno que piense lo que quiera pero yo creo que desde luego no es casual y entonces a mí me sorprende me choca y me parece genial si es casualidad es igual me parece genial bueno si te llamas esto también me recuerda a algunos de nuestros fotógrafos si te llamas a ti mismo artista no conseguirás que te publiquen nada llámate fotoreportero y entonces podrás hacer lo que quieras y este es Robert Capa y su frase más famosa si tus fotos no son lo suficientemente buenas es porque no estabas suficientemente cerca y con esto acabamos por hoy muchas gracias aplausos 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 Gracias.